Señoras, señores, casi 40. Momento clave en la noche de Quito por la Cunmebol Libertadores. Irá Jason Medina, dice que no se adelanten más a Medina. Medina, va Jason Medina. ¡A gol! ¡Gol! Capitán Claudio Núñez, 28 años para él. Mira, apunte, lo busca Bailone para bajarla. ¡Lo tiene Duarte! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! La fase número uno de competición. Arrancada una nueva aventura. La ilusión de siempre. Y Nacional que quiere seguir avanzando. Bailone a peinarla, le queda a Duarte. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Buscando el tercero, le pegó Gaona. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Arévalo! ¡Gol! Correcto. También es verdad. Muchas gracias, Edgar. El balón que lo va buscando Palacios. Allí, aguanta Arevalo, que terminó ganando. Y se la lleva, y se la lleva Duarte. Y Duarte ante Roca. ¡Duarte! ¡Gol! 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 Tiro libre, peligroso. Hay un cocodrilo también en la barrera. ¡Alfaro! ¡Gol! De Nacional de Paraguay. Tremendo golazo en el tiro libre. Se había anunciado que era peligrosa. Lustró la pelota y con una rosca tremenda para vencerla. Quiere liquidar en la pelota detenida el equipo de Asunción. Velasco, el centro, que se va cerrando. La soltó Rojas. Rojas con algo de suspenso. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional de Paraguay! ¡Gol! Velasco. ¡Velasco! ¡Gol! Dominada para él, para el defensor central. Pase por la zona interior, que logra conectar. Va a avanzar. Va a intentar entrar al área palestino. El remate de Carrasco. ¡Gol! Palestino, que va a jugar la próxima fecha, el día domingo. Tiene que ir a Rancagua para enfrentar a O'Higgins de Rancagua. Va a venir la jugada de Dylan Zúñiga. Se va a meter en el área. Tiene espacio. Va a sacar el centro. Centro atrás. Le va a quedar a Sosa. Atención, el remate de Sosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tino, Tino! ¡Palestino! ¡Tino, Tino! ¡Palestino! ¡Y quién más podía ser! Se viene el remate de Orsusa. ¡El remate! ¡Gol! ¡El remate de Sosa! ¡Gol! Sergio Ojeda. ¡Ojeda! ¡Afuera! Misael Dávila, el remate. ¡Brayan Blasi! ¡Tapo Rigamonte! ¡Viene Chamorro el remate! ¡Oh! Orden del árbitro. Viene el remate de Santa Cruz. ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Y señoras y señores! ¡Tino, Tino, Palestino!